Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en el puente de los Ramírez, en el arroyo que baja acá del Peñasco y estamos viendo a la gente de Parques y Jardines cómo está trabajando en estar desmontando, estar quitando todos los árboles que entorpecen la circulación del agua y esto ha propiciado que el agua se salga de su cauce. Estamos viendo pues la gente que está trabajando. Es importante, lo han dicho quienes están al frente de este departamento de Parques y Jardines, darle mantenimiento, quitarle, quitar la maleza, quitar la maleza, los jarales, todo y recoger, ir recogiendo la basura. Aquí usted los puede estar observando la gente cómo anda trabajando arduamente para mantener y tener limpio los cauces del agua. Esto es en el arroyo que baja acá de la parte alta del barrio del Peñasco, también que vienen allá de la colonia nueva, el mágico sombrerete. Y aquí la gente, la gente, usted la puede observar que siguen trabajando, posteriormente viene la camioneta y se llevan, se llevan toda esta, toda esta basura, todas las ramas que se están, que se están limpiando. Vamos a mostrarle la otra parte donde el día de ayer también anduvo la máquina de la gente del departamento de la cultura del agua. cómo han dejado limpio y han dado, allá estamos observando a la gente que sigue trabajando, tienen que limpiar todo este hierbajal, todos estos jarales. Le digo que hacen y retienen la basura. Y también se les hace la recomendación a la gente, a la gente que no tire la basura en los arroyos, que utilice los contenedores, los tambos, o que saquen la basura cuando va pasando la camioneta recolectora de basura. Por favor, usted puede observar cómo la gente, pues luego, al modo fácil, viene y avienta la basura a los arroyos. Esas son las recomendaciones que también se están, se les hace. Y estamos en el otro extremo, acá es lo que es la presa de San Salvador, cómo el día de ayer también se anduvo trabajando por parte de la gente de parques y jardines, cortando la maleza, dándole, quitando la basura, también la máquina del departamento de obras públicas, en conjunto con quien está al frente de la cultura del agua. Ambos departamentos trabajando en conjunto para que los resultados sean satisfactorios y los arroyos se mantengan limpios. Pues recordar que vienen ya los calores y los olores fétidos que se desprenden, pues luego no son nada agradables para la gente que vive aquí a los laterales de estos arroyos. Así es que, pues está, se siguen atendiendo las denuncias que llegan a los distintos departamentos. Estas son las indicaciones que se tienen por parte del presidente municipal, el arquitecto Alan Murillo Murillo, que se atiendan las denuncias. Ya se trabajó en todo lo que es el arroyo del Diezmo, ya se trabajó en una parte de lo que es el arroyo acá que baja de las huertas grandes y ahorita están en este arroyo que baja acá del barrio del Peñasco. Pues así se está trabajando, así le estoy y le trato de informar yo de lo que se está haciendo para mantener limpios los arroyos de basura, de maleza, de jarales, que tapen el cauce y esto propicia. También incluso aquí propicia para que la gente, los malvivientes se agazapen y se susciten algunos tipos de robos y asusten a la gente. Es por eso que también son las indicaciones que se tienen de estar limpiando los arroyos para que no sirvan de refugio, de refugio a los jóvenes cuando andan vandalizando. Así se les está dando el mantimiento adecuado y la gente tiene más confianza en transitar por estas arterias que es una, esta es muy transitada, esta es la calle Víctor Valdés que va y desemboca acá la parte alta del barrio del Consuelo en la calle Venustiano Carranza, como usted lo puede observar tanto peatonal como vehicular es muy, muy transitada. Estamos parados exactamente aquí en el puente, nosotros en el puente de Los Ramírez. Aquí estamos, falta que también se le siga un poquito más de basura. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué andan limpiando los arroyos? Eso deben de hacer. Está muy bien. Perfecto, porque vemos tanta gente sucia que la bolsa y ¡sas! Y la bolsa y ¡sas! Los pañales igual. No, eso es perfecto. Imagínense que los arroyos... Es correcto de que anden limpiando y por esta parte felicito mucho al señor presidente. Que le eche ganas y que traigan sus santiados. Trabajadores, que le eche ganas. ¿Y no pa' qué? Ajá, gracias, muy amable. Ándale pues, que Dios me los bendiga y echele ganas. Gracias. Como quieran. Sigue trabajando en darle el mantenimiento adecuado a los distintos arroyos. Estamos aquí en este que es del puente con Los Ramírez. Exactamente. ¿Qué se hizo aquí? Bueno, aquí se desensolvó. Se metieron los jóvenes de parques y jardines a volar. Estamos en el proceso, porque todavía nos falta meterlo al departamento de limpio para darle una mejor vista. ¿Cuántos departamentos están trabajando en conjunto? Mire, ahorita está obras públicas, parques y jardines y probablemente limpia. ¿Limpia? Exactamente. ¿Y ustedes? Cultura del agua. Cultura, cultura del agua. ¿Qué otros arroyos faltan, ingeniero? ¿Cuál otro se le está dando el mantenimiento? Bueno, tenemos el de acá, el de las huertas grandes, vea que tenemos pendiente. Y nos falta el del viernes, todo hasta arriba. Y todos los, gente, le vamos a dar hasta donde topa. ¿Cuántas personas son las que andan ahorita trabajando? Ahorita son alrededor de unas seis, gente. No más que unos fueron a tirar el escombro, lo que se tumbó. Ajá. Pero, si son unas seis, ocho, ocho personas. ¿Se mantiene, se pretende mantener limpio todo el arroyo, todo el cauce del agua? Sí, cauce del agua, exactamente. Mira el mal aspecto, hay algo luego. Le vamos a dar una, una, con la dieta a los árboles también, para que también se mire un poquito más mejor. ¿Cómo veis? Tiene la basura y tenemos detallillos, como ves el escombro. Ahí le encargamos a la gente que, por favor, no nos eche el escombro al arroyo, porque eso es lo que nos está causando que se envolven los arroyos. Ok. Eso es un yagú. ¿Y la basura también que no la detienen los arroyos? Sí, porque mire cómo estamos. Hay que tener un poquito de cultura. Eso es. ¿Su nombre? José Alonso Rodríguez Flores. Muy amable, gracias.